Escucho gente. Llega el... Retrocedo para... Que me curen. Le borro todos, sus malos recuerdos. Mejor no, hago TP. Saludamos. Y palo B. Le pego un... Y... Fallo el otro. Limpiamos barrio. Diablo que asom. Le di. Por matar a mi Pity Hoi. Tengo mi ulti. Siempre mire. Para arriba. El sueño eterno. Juguemos. Comienza la cacería. Yo no me voy, sin un Aquila. Lanzo, un humo. Cobertura desplegada. Aún no está listo. DP sin miedo. Objetivo eliminado. La planta. Bike plantada. Cinco versus dos. Y... Termino solo. Destruyeron mis corretas. Último jugador en pie. Palo B. Un enemigo sigue en pie. Estas, perdidas. Ganan los atacantes. Victoria. Recuerden este momento. No debemos detenernos.